Esta es mi guerra, esta son mis tradiciones y este es el verdadero Este es el verdadero Capitán Blanchero Y este es el verdadero Y este es el verdadero Y este es el verdadero Los más buscados, los más respetados y los más temidos Los guerreros invatables Los guerreros invatables Porque cada uno de estos guerreros entran el honor de demostrar su maletía y destreza en los globos de estos toazos apretanados Y este es el verdadero Y este es el verdadero Y este es el verdadero ¿Quién hace el trabajo más difícil? Ahora, pesca más y más con Rancho Mil, amores de Guerrero. Para ustedes, desde nuevo, maestros Guerrero, aquí están los toros del Rancho Mil, amores, los toros del Rancho Mil, amores. Bueno, le den un aplauso para recibir a todo el equipo de Rancho Mil, amores. Ustedes hoy orgullosos de jugar en su rancho, con su gente, en su fiesta, en su feria, y naturalmente para estar comprometidos y dar el gusto a todos en esta noche. Hoy, sábado 31 de diciembre del 2022, en esta feria, en el honor de la Virgen de Guadalupe, y naturalmente. Hasta esta noche aprovechamos de una vez para desearles un feliz año y que les sientan que los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Hoy, sábado 31 de diciembre del 2022, de esta manera, recibimos el año 2023 y despedimos este año. Es por ello que hoy, con el corazón de la mano y con mucha devoción, te pido, Virgencita, Dios mío, que se haga tu voluntad, hoy, mañana y siempre. Amén, amén. ¡Venga el alazo! ¡Venga la diana! ¡Suerte a todos! ¡Vamos a despedir a Dios! ¡Venga la diana! ¡Venga la diana! ¡Venga la diana! ¡Fuerta, fuerte, fuerte! ¡Fuerta, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerta, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerta, fuerte, fuerte! ¡Fuerta, fuerte, fuerte! ¡Fuerta, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerta, 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 fuerte, fuerte! ¡Viva! ¡Viva el viento! ¡Dónde el tratado! ¡Listo! ¡Viva el ciclado! ¡Esta vea! ¡En lucha con los grandes! ¡Aprendido! ¡Júdenlo! ¡Échale su mano! ¡Échale un calazón! ¡Échale su mano! ¡Prepárate! ¡Ya está abriendo el compás señorito! ¡Abre el ciclado! ¡Viva el ciclado! ¡Viva el ciclado! ¡Viva el ciclado! ¡Listo! ¡Viva el ciclado! ¡Esta vea! ¡En lucha con los grandes! ¡Aprendido! ¡Júdenlo! ¡Échale su mano! ¡Échale un calazón! ¡Échale su calazón! ¡Viva el ciclado! ¡Viva el ciclado! ¡Pedeída! ¡Viva el ciclado! ¡Nouestros nos conocen! ¡El trabajo del cliente! ¡El trabajo del granero! ¡Nos reconocen! ¡Si chapa! ¡Meano aplausos! ¡Venga el aplauso! ¡Venga la puerta!... ¡rees mejor los circs' hasta ahorita! ¡Y estos son güçlos y flacales de Brasil! ¡ Norway! Ahora sí, ahí está, regresó, regresó, regresó Y una vez, ahí va el frente, ahí va el frente Ahora, se va a comer un poquito Ahora sí, este rey es que acá Está lado, está rejero Y en la torre de la liga En las cuatro pesuñas A ver, serán chaminadores Vámonos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están tratando de acampar en el toro! ¡Se llama Rayo Stelta! ¡Vamos en la puerta! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ahí está el duende! ¡Fuerza y la escursión! ¡Fuera! 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 ¡Ay, qué duende con esta Rayo Stelta! ¿Qué siento, Marcos? ¿Y tu pelota? Ahí ya nomás su pelota ¡No es cierto! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡No me vayas descalabrando! ¡Sabenlo por favor! ¡Ya checaste un niño! ¡Aca! ¡A los niños que están aquí! ¡A los niños que están acá! ¡Hay buenas barras de Rancho! ¡Hay buenas barras de Rancho! ¡Rancho! ¡Repártalas todas! ¡Repártalas todas! ¡Pero levanten la mano! ¡Drinte! ¡Que escuche el desmadre! ¡Que se escuche la luna! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ven! ¡Rancho! ¡Que se escuche el desmadre! ¡Ven! ¡Francí de Rancho! ¡Francí de Rancho! ¡The Rancho! ¡Francí de Rancho! ¡Ven! ¡VEVen! ¡Francí de Rancho! Tercer ronda, anda perdido, echa la mano, y pensalo. En la derecha, detente a los zapates. Y de acuerdo, en la derecha, Rancho Piedras. La campeonación, listo. En la derecha, de 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 la derecha. Es suyo, echa la flecha, echa la flecha. Ahora, vengan a los zapates. Este semecha, de siempre, de los zapates. Levanta un viento, no va a corredor, pero sí, la derecha. Luchando, luchando a los zapates. Ahora quiere acumularse. ¡No más! Echa la cabeza, ahí está. Vamos a hacer el campeonato. ¡Echa la mano! 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 ¡Eso, próximo! ¡Ya, que va! ¡Señor! ¡Ya, que va! ¡Ya, que va! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ahí está! ¡Señor! Hemi! ¡Señor! ¡Vaya! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Echo! ¡Vamos! ¡Vamos!